Imágenes nunca antes vistas del Titanic que se han conocido en las últimas horas. Esto tiene que ver con un trabajo de la empresa Magallan y de Atlantic Productions. Magallan es una empresa que se dedica justamente a hacer exploración en aguas profundas. ¿Qué profundidad está el Titanic? 4.000 metros de profundidad. 4.000, redondeando, 4.000 metros de profundidad. Obviamente no hay ninguna intención ni posibilidad de sacarlo, ni de que llegue, ni nadie tripul, digamos, ninguna persona ahí abajo. Son todos robots. Son todos robots que durante más de 300 horas estuvieron sacando 700.000 imágenes bien detalladas de cada punto de lo que se conoce como el precio, que es básicamente lo que queda de un buque una vez que se hunde. De toda la estructura del buque, una estructura que está partida en dos, separada por unos... Perdona, pero el seguro ya lo va a haber pagado. ¿Cómo? El seguro lo va a haber pagado. Sí, sí, sí. Esto se trata exclusivamente de lo que está haciendo Atlantic Productions, que es una productora que está haciendo un documental. Básicamente que lo que quiere es ver si a partir de esta reconstrucción... O sea, se entiende, ¿no? O sea, sacaron... Son fotos lo que sacaron y a partir de las fotos se construyeron... Se construyó esta reproducción en 3D, que no es que se filmó, digamos, sino que es una reconstrucción a partir de las imágenes. Que tiene varios detalles. Esto lo difunde la BBC, el lugar donde estaba la sala de radio, el lugar donde estaba... Ahí es donde estaba la gran escalera, en ese agujero, la famosa escalera que la película muestra, obviamente, todo el esplendor que tenía ese transatlántico creíblemente lujoso, que termina como terminó. La verdad que el trabajo es impresionante, porque te muestra con un grado de precisión, que sería imposible con una cámara, digamos, convencional, registrarlo. Pero el estado en el que quedó, recordemos las dos partes, aparte separadas por 400 metros... ¿No había un mellizo del Titanic también? Bueno, el otro día hablábamos con Wally, el tema del mellizo del Titanic. Yo no tengo tan claro si era exactamente mellizo, exactamente, pero hay también toda una serie de teorías conspirativas, ¿viste? Respecto del Titanic y que había otro barco igual y que... Como para tomar datos que te permitan, con estas imágenes, terminar haciendo una reconstrucción mucho más realista. Lógico. Porque el supuesto mellizo no se había hundido. No, no, totalmente. Igual acá, acá justamente lo que se busca es ver si reconstruyendo estas imágenes se puede tener alguna información adicional de cómo fue la colisión y cómo fue el hundimiento y lo que termina causando el hundimiento. Se puede tener algún detalle adicional de lo que se sabe hasta ahora respecto a lo que fue el impacto con el iceberg y todo lo que sabemos. Pero es impresionante. Es terrible. Es impresionante. Y aparte el lujo, ¿no? El lujo tremendo que tenía este barco en ese momento. Estamos hablando de 1912, casi 1500 personas, ¿no? Que pierde la vida y lo que hablábamos el otro día acá con nuestro amigo Wally era que algunas personas que iban a viajar no viajan, finalmente se bajan del barco antes de... O nunca se suben al barco y eso también generó especulaciones de... Bueno, de qué pudo haber pasado.